Varios tramos de las calles adoquinadas centrales de Girón, a excepción de las regeneradas desde el año 2015, se encuentran en malas condiciones. Desniveles y falta de piezas son comunes. Estas imágenes corresponden a la Abdon Calderón desde la intersección con la calle Bolívar hasta el cruce con la Juan Vintimilla. Otra arteria vial que requiere atención es la 3 de noviembre, comprendida desde la Eloy Álvarez hasta la Calderón. La situación es similar, hundimientos, falta de adoquines y hasta vegetación que empieza a crecer. La calle Córdoba, entre la Antonio Flor y Bolívar, una tradicional calzada que más adelante se une con la avenida Interprovincial, es otra muestra de la falta de mantenimiento. Una de las calles más largas es la Antonio Flor que con el tradicional adoquin inicia en la intersección con la Calderón hasta la Córdoba. Hay un espacio en buen estado al frente de la iglesia y parque y continúa el deterioro desde la García Moreno hasta llegar al Hospital de Girón. No distan de esta realidad otras calles como la Bolívar, Juan Vintimilla, Arturo Sández, Heroy Alfaro, donde los adoquines son diferentes pero la situación se repite. Hundimientos y desniveles que a la postre forman en el invierno charcos de agua. Algunas de las razones de esta situación son los múltiples arreglos de ductos de agua que en los últimos tiempos se han dado por distintos lugares. Los parches a la postre se hunden y así las calles van mostrando deformaciones en su mesa de rodadura. A ello se suma la falta de mantenimiento.